Hola a todos, bienvenidos al canal una vez más. Hoy vamos a estar haciendo estas bellas hombreras removibles. Vamos a estar utilizando cuerda de un milímetro de grosor y esta cuerda es una cuerda de algodón torcido. Es de un solo cabo y bueno, y toma en cuenta de que si vas a estar utilizando otro tipo de cuerda, tus medidas pueden variar. Así que vamos a comenzar ya con nuestro patrón. Yo aquí ya corté mis cuerdas de 170 centímetros y voy a encontrar justo la mitad de mis cuerdas. Voy a tomar una cuerda, voy a encontrar justo el centro y la voy a poner de esta forma en mi mesa de trabajo. Aquí en esta cuerda que acabo de pegar en mi mesa, voy a estar montando todas las otras cuerdas. Entonces, vamos a comenzar a montar con nudos alondra, específicamente nudos alondra invertidos. Tomamos entonces la primera cuerda con la que vamos a montar, encontramos el bucle, pasamos la cuerda por enfrente, el bucle apuntando hacia arriba, abrimos, tomamos puntas y apretamos. Ya tenemos nuestro primer nudo. Ahora vamos a continuar montando de esta misma forma. Para el siguiente paso vamos a estar necesitando un metro, una cinta métrica y ahora vamos a hacer pues los nudos cuadrados. Vamos a comenzar a hacer la primera fila de nudos cuadrados. Para dejar este espacio pues voy a estar utilizando mi cinta métrica. Entonces voy a tomar las primeras cuatro cuerdas y voy a poner mis cuerdas del centro, estas van a ser las pasivas ahora mismo y voy a tomar las activas y las voy a poner encima de esta forma. Y ahora vamos a hacer nuestro primer nudo cuadrado. Pasamos la cuerda de la izquierda por enfrente, la de la derecha por enfrente de la izquierda, ahora por detrás y a través del bucle. Y ahora vamos a apretar nuestro primer nudo, medio nudo y ahora del otro lado. Cuerda de la derecha como si fuese una P, la de la izquierda por enfrente, por detrás de las pasivas y a través del bucle. Y ya tenemos nuestro primer nudo cuadrado. Ahora vamos a hacer lo mismo hasta terminar nuestra primera fila. Voy a pasar mis cuerdas activas por encima de mi cinta. Una vez hemos Hemos finalizado la primera fila, vamos a comenzar a hacer nudos cuadrados alternos, pero vamos a separar las primeras dos cuerdas y estas no las vamos a estar utilizando. Ahora si podemos comenzar entonces a tomar las primeras cuatro cuerdas de aquí y hacer la siguiente fila de nudos cuadrados. Vamos a hacer entonces ahora la tercera fila y vamos a hacer lo mismo, separamos las primeras dos cuerdas de los dos lados. Y ahora si ya podemos comenzar con la siguiente fila. Continuamos haciendo el mismo proceso hasta llegar a tener solo un nudo cuadrado en el centro. Una vez hemos finalizado nuestro patrón en triángulo, hombro invertido con nudos cuadrados, vamos a comenzar a hacer dos barras elevadas en diagonal con nudos pestón doble. Entonces vamos a estar utilizando las cuerdas de los extremos como cuerdas guía. Vamos a pasar la cuerda por encima de todas las demás y vamos a tomar la primera cuerda, siempre asegurándonos que es la primera de aquí. Y la vamos a pasar por enfrente, ahora por detrás y vamos a apretar. Y vamos a hacer lo mismo nuevamente con esta misma cuerda. Pasamos por enfrente, por detrás y apretamos. Y esto haremos hasta llegar al centro de nuestro nudo cuadrado. Justo en el centro. Osea que dos cuerdas de nuestro nudo cuadrado van a estar hacia aquí y las otras dos hacia aquí. Así que continuamos tejiendo. Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Pasamos nuestra cuerda guía por enfrente de las demás. Y comenzamos a hacer nuestros nudos pestón doble. Vamos a hacer el mismo proceso pero hacia el otro lado. Entonces en vez de una P vamos a hacer un 4 y vamos a pasar la cuerda por enfrente, por detrás y a través. Y nuevamente repetimos lo mismo. Por enfrente y a través. Ahora vamos a unir nuestras dos barras elevadas. Vamos a tomar la cuerda que viene desde la derecha hacia la izquierda y la vamos a pasar por enfrente. Y vamos a hacer un nudo pestón doble. Justo con la que está debajo. Ahora vamos a contar 4 cuerdas de un lado. Las vamos a quitar de aquí y del otro lado también. Y ahora vamos a comenzar a hacer nudos pestón doble. Nuevamente otra barra elevada. Y dejando la última cuerda sin tejer las del centro. Estas dos. Las cuatro cuerdas del centro se tienen que ver así. Vamos a pasar las cuerdas del centro. Las primeras barras elevadas y estas van a ser las cuerdas guía. Y aquí vamos a comenzar a tejer el diamante del centro. Esto de aquí. Entonces vamos a pasar esta cuerda por encima de la última cuerda que dejamos aquí abajo. Y vamos a tejer un nudo pestón doble. Y lo mismo del otro lado. Ahora vamos a contar nuevamente cuatro cuerdas de un lado. Las vamos a quitar. Y del otro lado igual. Cuatro cuerdas. Y las separamos. Y ahora vamos a tejer otra barra elevada. Y esta vez va a ser solo con tres cuerdas. Estos de aquí. Ahora las cuerdas guías del centro. Nuevamente las ponemos hacia. Las ponemos arriba de las que acabamos de tejer. Y vamos a continuar haciendo nuestro triángulo. Nuestro rombo del centro. Ahora estas cuatro cuerdas que están en el centro. Las vamos a utilizar para hacer un nudo cuadrado. Y vamos a cerrar entonces ahora nuestro diamante. orientando nuestras cuerdas hacia el centro para poder terminar de formar el diamante. Y este es el resultado final de nuestras hombreras removibles. Espero que este vídeo te haya encantado. Si es así, ya sabes que un like siempre ayuda. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, me lo puedes dejar en la cajita de los comentarios. Sin mucho más que añadir, me despido de ti y nos vemos en el próximo vídeo. Bye! Bueno, hoy vamos a estar haciendo este hermoso top. Y bueno, primero te quiero explicar un par de cositas antes de comenzar a montar las cuerdas. Yo hoy empecé a hacer mi top. Como todos los proyectos, siempre intento avanzar un poco antes. Para así que el vídeo quede un poquito más dinámico y no tan largo. Y que vayamos al punto más que nada. Entonces yo ya comencé a hacer una copa. Y te quiero explicar con esta copa y mi dibujo, más o menos cómo vamos a hacer esto. Vamos a necesitar cuatro cuerdas por cada copa. Estas de aquí. Como ves, monté las cuerdas en dos cuerdas y luego hice una barra elevada con nudos gestón doble. Pues estas dos cuerdas están midiendo 160 centímetros. ¿Vale? Y luego, y luego, ok. He montado primero cuatro cuerdas de 80 centímetros. Luego las siguientes cuatro cuerdas van a medir 60 centímetros. Luego las siguientes diez cuerdas miden 40 centímetros. Y las últimas cuatro cuerdas miden 30 centímetros. Entonces, si quieres, puedes tomar una captura de pantalla a esto para que no se te olvide. Y recuerda que estoy trabajando un top que va a ser más o menos talla S o XS. Si tú lo quieres adaptar a tus medidas, te recomiendo que dejes más cuerda de margen o hagas tus propias medidas. Y bueno, si aún no sabes cómo sacar tus propias medidas, te voy a estar dejando un enlace por aquí arriba. Y si no, también te lo voy a estar dejando en la descripción de abajo, acerca de cómo puedes empezar a hacer tus propias medidas en tus proyectos de macramé. Bueno, pues espero que esto te haya quedado claro. Vamos a comenzar entonces con la otra copa. Y va a ser el mismo orden. Las primeras cuatro cuerdas van a ser de 80. Empezando desde la axila, ¿no? Empezando desde donde nos vamos a amarrar. Y luego en disminución hacia el centro. Entonces, 80 centímetros, las primeras cuatro. Las siguientes cuatro van a ser 60. Las siguientes diez cuerdas van a ser de 40. Y las últimas cuatro cuerdas de 30 centímetros. Ok. Ahora sí, ya estamos listos entonces para comenzar con nuestro proyecto. Bueno, pues te muestro cómo vamos a montar las cuerdas. Vamos a hacer esto mismo con todas las cuerdas. Recuerda que vamos a estar montando en cuerdas de 160 centímetros. Vamos entonces a pasar nuestra cuerda doblada por mitad. La cuerda de 80 centímetros. Porque comenzamos desde arriba hacia abajo. Pasamos la cuerda por detrás de las cuerdas guías. El bucle lo vamos a abrir. Y vamos a tomar los extremos. Y los vamos a pasar a través del bucle. Y vamos a apretar. Ahora, vamos a hacer un nudo festón en cada lado. Vamos a pasar la cuerda por enfrente de la cuerda guía. Ahora por detrás. Y a través del bucle. Vamos a correr el nudo para que nos quede más pegadito. Y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Pasamos la cuerda por enfrente de las cuerdas guía. Ahora por detrás. Y a través del bucle. Y apretamos. Y así es como montamos todas las cuerdas. Ahora sí, estamos listos para comenzar con nuestra barra elevada. De nudos festón doble. Y vamos a tomar como referencia las cuerdas. Siempre que estén juntitas. Entonces. Voy a tomar mis dos cuerdas. Con las que voy a estar haciendo. Que van a ser mis cuerdas guía. Las voy a juntar con las otras dos cuerdas que tengo aquí. Estas de aquí. Y las voy a poner justo enfrente. Y las voy a asegurar siempre con mi tape. Para que veas que no necesitas ningún maniquí para poder hacer ropa en macramé. Entonces te lo quiero mostrar de esta forma. Ahora sí ya podemos comenzar a hacer nuestra barra elevada. Vamos a siempre mantener tensión en nuestras cuerdas guía. Vamos a pasar nuestra cuerda entonces por enfrente. Ahora por detrás. Y a través del bucle. Y vamos a apretar. Y vamos a hacer lo mismo nuevamente. Pasamos por el frente de las cuerdas guía. Por detrás. Y apretamos. Y ahora simplemente va a ser. Seguir haciendo este proceso. Siempre asegurándonos de que vamos a la siguiente cuerda. Y que no se nos vaya a colar ninguna cuerda por dentro. Una vez ya hemos montado nuestras cuerdas. Y hecho nuestra barra elevada. Ya podemos unir las dos copas. Y como lo vamos a hacer. Pues con nudos festón doble. Puede ser cualquiera de las dos. Puedes pasar la cuerda de la derecha por enfrente. Las cuerdas de la izquierda por enfrente. O las de la derecha. Da igual. Lo que vamos a hacer es que vamos a unir con nudos festón doble. Vamos a tomar entonces las dos cuerdas de aquí. Y vamos a hacer un nudo festón. ¿Te has fijado lo que he hecho? ¿No? Voy a pasar mis dos cuerdas de la derecha por enfrente. Voy a quitar la primera cuerda que está hacia adentro. Esta de aquí. Porque no la voy a estar usando ahora. Y con estas de aquí abajo voy a hacer un nudo festón doble con las dos. dos. Así. Y así vamos a unir. Y luego otra vez. Y ahora con las siguientes dos. Las justo que están debajo. Así. Y ahora con la siguiente. Con la barra elevada de abajo. Vamos a hacer lo mismo. Dos nudos festón doble con las cuerdas dobles. Ahora voy a tomar un sujetador mío de referencia. Lo que hay. Simplemente voy a poner la copa arriba. Yo sé que está torcida. Pero. Simplemente quiero ver. Hacia dónde orientar mis cuerdas. Ya que las voy a orientar en diagonal. Entonces justo aquí voy a pegar estas cuerdas de acá. Y voy a comenzar a hacer nudos festón doble. Recuerda que aquí hay dos cuerdas guías. Estas dos cuerdas largas. Pero primero vamos a estar trabajando solo con una. Y aquí que vamos a hacer. Nudos festón doble. Otra barra elevada. Unipido. Gracias por ver el video. 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 Bye. Bye. Ya tenemos nuestro primer nudo alondra. Vamos a verlo. Una vez más. juntamos puntas. Encontramos el centro. Pasamos la cuerda por detrás. Ahora por enfrente. Y a través. Entonces. Apretamos. Y la cabeza del nudo. Tiene que quedar así. Vamos a apretar bien. Entre cuerda y cuerda. Vamos a dejar. Un aproximado de 2 centímetros. Como ves. Yo aquí. Ya comencé el proyecto. Ahora. A continuación. No le hagas caso. No le hagas caso a esta parte de aquí. No le prestes atención. Te voy a explicar. Desde cero. Como vamos a comenzar. Haciendo la primera fila. Vamos. Vamos entonces. A tomar. Una cuerda. De un lado. Y la cuerda. De otro lado. De forma. De que vamos a trabajar. Con las cuerdas. Del centro. Vamos. A. A dejar. Un espacio. Aproximadamente. De 2 dedos. Y aquí. Justo en el centro. Vamos a hacer. Nuestro primer nudo. Vamos a hacer. Nudos sencillos. Así. Para que sea. Súper fácil. El proyecto. Y que todo el mundo. Lo pueda hacer. Vamos a darle la vuelta. Es un nudo sencillo. Simplemente. Vamos a hacer. El. Nudo. Que todos. Conocemos. Damos la vueltita. Y lo posamos. Por detrás. Y así. Nos queda. Vamos a tomar. Las siguientes. Dos cuerdas. Si. Esta es la primera cuerda. Con la que. Va a estar. Como al final. Va a quedar. Suelta. De esta forma. Vamos a tomar. Las siguientes. Dos cuerdas. Y así. Sucesivamente. Vamos a hacer. Toda la primera fila. Hacemos. Un nudo sencillo. Y. Cerramos a. Ahora. Continuamos. La segunda fila. Vamos a ver. La segunda fila. Para la segunda fila. Si. Vamos a estar. Trabajando. Con la cuerda. Que. Dejamos. A. a dejar también aproximadamente 23 dedos esto es muy el gusto de la persona que lo vaya a hacer vamos a hacer entonces nuestro siguiente nuestra siguiente fila con nudos sencillos y luego la siguiente y esta va a ser la dinámica para hacer toda la falda como es que es un proyecto súper sencillo de hacer no hay excusas y que si quieres cambiar el tipo de nudo porque piensas de que ya estás un poco más avanzado en mi canal puedes encontrar nudos muy facilitos para poder reemplazar este nudo como el nudo triángulo arribita te voy a dejar un enlace en esta esquina de aquí para que le eches un vistazo vamos a la tercera fila y la dinámica va a ser la misma de el principio de la primera fila separamos la primera cuerda tiene que coincidir con el primer nudo porque son nudos alternos coincide con el primero el tercero y los números impares el tercero el quinto el séptimo y los números pares pues dos el cuatro el seis todos tienen que coincidir en la misma fila hacemos nuestro nudo y continuamos haciendo la tercera fila de esta forma y muchas veces queremos que nuestra falda o nuestro patrón quede súper perfecto todas las líneas en el en la mismo en la misma línea valga la redundancia podemos hacer un molde y cómo hacemos el molde pues con una cartulina cortamos una cartulina un cuadrado de cartulina un rectángulo de un rectángulo de cartulina o de cartón y lo vamos metiendo entre los nudos vamos a la cuarta ahora y como ves vamos otra vez a coincidir con la fila de arriba no la no la primera sino la intermedio . . and . . . . una vez hemos llegado a la cuarta fila vamos a unir nuestra falda como esto aquí ya tengo pues ya bastante avanzada la falda son un total de 24 cuerdas son 24 cuerdas de 200 centímetros ok continuamos entonces tejiendo nuestros nudos y este es el otro lado de la falda ahora cuando vayamos a esta fila la quinta fila 1 2 3 4 y vamos a contar la quinta vamos a unir entonces nuestra falda entonces continuemos haciendo nuestra quinta fila y 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 ahora ves aquí tenemos 1 2 3 4 5 y del otro lado también tenemos que tener 5 1 2 3 4 me falta un nudo aquí vamos a ver falta este nudo pero me falta este nudo ok ahora sí 1 2 3 4 5 y del otro lado también tenemos que tener los 5 y ahora sí vamos a unir nuestra falda en la quinta fila y aquí ves como están separadas pues vamos a unir entonces ahora con un nudo sencillo vamos a reposar nuestra falda doblada por mitad se va a ser más fácil de esta forma que coinciden entonces todos los nudos más o menos entre sí y en la quinta tomamos los extremos los finales y unimos con un nudo sencillo así de fácil y ahora a partir de aquí ya tenemos la forma circular de nuestra falda y es continuar tejiendo pues lo mismo yo hice al final estoy haciendo pero todavía no le he terminado un total de 14 filas así que vamos a continuar haciendo nuestro patrón que ya está unido así que muy bien continuamos bueno hay un rey filas de nudos alternos, he decidido que le voy a poner unos flecos al final a mi falda. Como ves, yo aquí ya comencé a montar mis flecos y estoy utilizando tiritas de 20 centímetros y lo que estoy haciendo, ahora mismo te voy a mostrar lo que voy a hacer. Una vez llegamos al final, queda un piquito así, pues en este piquito vamos a estar montando 3 y 3, es decir que vamos a estar utilizando 6 cuerdas de 20 centímetros por cada nudo finalizado. Así que vamos a tomar nuestra primera cuerda, vamos a encontrar las puntas, vamos a pasar la cuerda por detrás, el bucle viendo hacia arriba, pasamos el bucle por enfrente, lo abrimos, juntamos las puntas y tiramos. Vamos a montar con nudos alondra pero esta vez invertidos. Montamos puntas, apuntando hacia arriba y finalizamos nuestro nudo y vamos a verlo un par de veces más. Y luego este es un trabajo súper repetitivo. Esto es completamente opcional, si a ti te gusta cómo se ve la falda sin los flecos, pues la puedes hacer de esa forma también. A mí me gusta mucho cómo se ve con los flecos y al final mi patrón he decidido hacerlo en disminución. ¿Qué quiero decir en disminución? Que los primeros nudos que he hecho, voy a terminar este último de aquí, para explicarte un poco qué es lo que quiero decir. Ok, lo que quiero decir es que primero he comenzado bajando más espacio entre los nudos y a medida que me he ido acercando al final los he hecho un poquito menos juntos de la forma que estás viendo. Creo que cuando me la veas puesta vas a notarlo muchísimo más. Y bueno, llegados a este punto va a ser terminar de poner los flecos. Y nada, no me queda nada más que despedirme de ti, agradecerte de haber pasado este tiempo conmigo. Si tienes alguna duda me lo puedes dejar en los comentarios de abajo. Si tienes alguna sugerencia también, compartir el contenido con gente que sabes que le puede venir bien este tutorial. Y pues nada, sin mucho más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo. Bye!